mil gusanos versus un huevo a ver qué está haciendo hoy lo está rompiendo para que puedan entrar aunque él está quita le quito un poco de la cáscara para que pudieran entrar más fácil veamos en cuánto tiempo son capaces de comerse ese huevo de chicos y eso sonó raro que llevan 15 horas y no han podido entrar todavía a ver parece que les va a ayudar un poco chicos vean después de 22 horas pudieron entrar pero fue porque el chico les pudo ayudar a ver quiero pensar en cuánto tiempo más o menos hubiesen tardado si no lo hubiesen ayudado a romper ese huevo ya van 44 horas gente increíble miren ya se metieron una cantidad por dentro a ver 56 horas hoy no el huevo está llenísimo de gusano que asco dice que este vídeo te va a hacer sentir muy extraño porque será ya sé porque me iba a hacer sentir extraño y eso fue terrible esto sonaba como diarrea o solo yo a ver este uy ok este más normalito a ver gente ya no lo soporto no lo soporto que rico ya cabe ok estos son mejor gente este vídeo lo hizo sentir raros porque a mí sí